Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Natalia Sáenz, soy colombiana y bote por mí, quiero ser señorita República Deportiva 2003. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, de atrás y de adelante. Dime qué le gusta a ella ser. Colombianista, pero de Medellín. 22 años, modelo profesional, estudiante de comunicación social, le gusta el patinaje, le gusta ir al gimnasio, se ve porque tiene unas curvas muy endurecidas. Cállate la boca tú, ahí. Babosos, babosos que son todos. Su sueño es modelar en las mejores pasarelas del mundo, puede ir con pasarela, puede ir con Nery Pumpido, con Samuel Dutena, con el ojito mesa, puede ir a cualquier pasarela y con quien quiera. Le queda muy bien la mallita o traje de baño blanquito, saluda muy bien, ha aprendido a saludar y tirar besitos. Y las palmeras.